Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo de Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré de Robux Y bueno chicos, ¿cómo están? Hola que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy estoy super contento, super emocionado, super entusiasmado Por traerles este nuevo promo code del día de hoy gente El cual les va a fascinar, es un nuevo promo code que Roblox acaba de lanzar Gracias a Prime Gaming y pues el día de hoy se los traigo para que todos lo canjeen Está nuevecito, lo acaban de lanzar, está super épico gente Unas alas geniales, son alas chicos Un accesorio bastante solicitado en Roblox Y yo sé que todos están diciendo Android, Android ya canjealo, ¿cómo lo vamos a canjear? Pues nada chicos, antes que nada Todos los que estén viendo este video Denle like al video, empiecen a reventar el botoncito de likes Dejen todo su like en este video Si les gusta que Roblox esté lanzando ítems gratuitos y todo eso Y pues el día de hoy acaba de lanzar este nuevo ítem para que todos lo canjemos Dejen su like si les gustan los ítems que Roblox nos manda Los promo codes y todos los eventos que lanza Roblox por aquí Así que dejen su like para que lance muchísimo más eventos Y suscríbanse al canal para no perdérselos Ya saben que cuando Roblox lanza algún evento, un promo code, un ítem gratis O cualquier otra cosa, actualizaciones, noticias, novedades Todas las estamos trayendo aquí al canal Así que pues que esperan Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Y pues nada chicos Para canjear este nuevo ítem Lo único que deben de hacer es irse a la descripción de este video Les voy a dejar el link donde va a decir Ítem o promo code de Prime Gaming aquí Se los voy a dejar en la descripción Igual que este enlace Solamente le dan click Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Para que solamente le den click Y los va a mandar directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que esta página pues gracias a ella Nos enteramos cada vez que Roblox lanza alguna noticia Alguna novedad En este caso si ustedes le dan click Pues los va a mandar como les digo En la descripción les dejaré el enlace Y en los comentarios Denle click para canjearlo de la manera oficial Se van a venir para acá Aquí solamente bajan Como pueden ver este artículo Solamente este día Yo digo ya casi llega a medio millón de visitas Que esperas métanse Y ya que se metan Bajan un poco Aquí pues les explica todo lo del tema de los ítems Y pues como pueden ver chicos Aquí tenemos las alas Como les digo es un regalo por Prime Gaming y Roblox Solamente le van a dar click a las alas Y pues los va a mandar a esta parte A Prime Gaming Aquí solamente deben de loguearse Yo en este caso ya estoy logueado Se me loguea automáticamente Pero si ustedes no tienen cuenta Tienen que hacerse una cuenta El primer mes Les dan el Prime Gaming gratis Y pues el Prime Gaming Es como una cuenta Vinculada a Amazon Prime El cual Lo único que tienen que hacer Es hacerse una cuenta Les da esta membresía un mes Y podrán canjear este nuevo ítem Igual chicos Usted simplemente al ingresar Si es el caso que ya tienen la cuenta Solamente bajan Y aquí como pueden ver chicos Estarán las alas Las cuales si le damos click Le damos en solicitar ahora Como pueden ver son las alas de hielo nevadas Solicitar Y como pueden ver chicos Me lo acaba de dar Aquí pueden ver el código Ingresen este código Intentenlo La verdad no se si por cuantas veces se puede utilizar Pero ustedes copienlo Es este código Ustedes ahí pues pausan el video Y pues nada Lo copiamos Igual como les digo Ustedes intentenlo Entrando a la página Que tiene en la descripción Le dan click aquí A las alas Y pues hacen los pasos que hago Para que les aparezca el código Más rápido y más fácil Y aparte creo que el código Está cambiando cada tantos usos Así que pues nada Intentenlo así Y pues ya que les de el código Solamente le dan aquí En En esta iniciativa En Roblox Y vea Aquí está Roblox.com Le dan click Y pues ingresamos el código Canjear Oh no Oh no Oh ya me lo dijo gente Bienvenidas A las alitas Alitas Es un accesorio Miren Aquí como pueden ver Dicen que no está a la venta Solamente se puede obtener Por este código Y pues como pueden ver chicos Nuevas alas En Roblox Madre mía Madre mía Que perronas Bueno aún no se me cargan A ver vamos a actualizar de nuevo Por favor Ponte Ponte Quiero ver como se mira A ver Vamos a ver como se miran estas alas Nuevas Nuevas Oh se miran bien pro gente Se miran muy geniales Se miran muy épicas Díganme como se miran La verdad es que A mi se me gustaron Ustedes que les parece No carga aquí en 3D No 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 Roblox Roblox está mal Roblox está mal Tarda mucho en cargar las cosas Y pues nada gente Como pueden ver las alas Nevadas Ya les había dicho Que iba a salir este por código Y pues si salió Ya salió el día de hoy El día El último video que subí Les dije que iban a salir estas alas Y ya salieron Ya saben chicos Que aquí estamos trayendo Todas las novedades Todas las actualizaciones Y todos los ítems filtrados Para que estén pendientes Ya saben también chicos Que yo tengo Un grupo de Roblox El cual pues se llama Android O sea si se van a grupos Ustedes en Roblox Y buscan Android Facito Followers Es un grupo que tiene Casi Pues un millón de miembros Si ustedes lo buscan en Roblox Miren Le dan aquí en buscar Y seleccionan En grupos O sea a la hora de buscar A la hora de escribir aquí Android Facito Followers En el buscador Te aparecen Diferentes formas de buscarlo Le dan en grupos Y les va a salir Mi grupo como primero Tiene casi Un millón de personas Aquí solamente se meten Y le dan aquí En los tres puntos O sea se meten Y pues si yo le doy aquí Los tres puntitos Pues pueden ver Que tengo 5700 Robux Los cuales Les estaremos Haciendo una dinámica Con ustedes Estos Robux Se consiguen en este grupo Gracias a la venta de ropa Porque pues muchos de ustedes Se van a la tienda De este grupo Y compran ropa Y todos estos fondos Una parte se queda Roblox Y otra parte nos la dan a nosotros Y pues estos Robux Los voy a repartir Entre mis suscriptores Todas las personas Que dejen su like Se suscriban Activen las notificaciones Y comenten Además de irse al enlace Que les dejaré en la descripción Donde pueden canjear este ítem Y ya que se metan a este enlace Se vienen para acá Bajan hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí Entendrán un botón Donde dice Promo Codes Activos Le dan click Y los va a mandar A otro A otra página A otra parte Donde está la lista De los promo codes Enero 21 2021 Pero ustedes solamente Bajan todo Todo, todo, todo Y pues habrá una manera Acá para agregar comentarios Donde dice Add comment A todas las personas Que vayan ahorita mismo Y agregan un comentario Ojo Ese dentro de la página De Gaming Tech Agregan el comentario De buen artículo El signo de más Y su nombre de Roblox Aquí rellenan las demás cosas Con su nombre Donde dice nombre Nombre de Roblox Correo Correo electrónico Donde se te pueda contactar Y en web Pues ponen el perfil De su Roblox Y pues lo comentan Y es todo lo que tienen que hacer Chicos Estarán participando Por Robux Yo simplemente Pues vamos a estar sacando ganadores Ya saben que la página Es patrocinadora del canal Estaremos sacando ganadores Me los estarán pasando Y yo les estaré mandando Robux Así que pues nada chicos Vayan y participen ¿Qué esperan? Y pues nada chicos La página lo tendrá En la descripción Como les digo Promo Code aquí O algo así Le voy a poner el enlace Se los dejaré en la descripción Y en los comentarios Espero que lo vayan Y canjeen este nuevo ítem Ya anteriormente Habían dado bastantes Miren ahí Pueden ponerle pausa Y pues nada chicos Ahí están los códigos Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Igual como les digo La página la tendrán Ahí abajito Chaito 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 Chaito